El experto del Estadio Santiago de Caneú Bueno, saludamos de nuevo a Jesús Lacalle y a Miguel Ángel Muñoz que han estado aquí disfrutando de la fiesta ¿Con qué os quedáis? Aparte ahora con esta vuelta de honor que van a empezar los jugadores de los discursos hay mucho rescatable, ¿eh? Sí, yo no he nacido en la fiesta espectacular un lindo corozo a una temporada automática la temporada de la última la nueva canción del madridismo la nueva canción del madridismo con la voz, la voz con mayúsculas que fue la fiesta de un millón que luego lo han ido acompañando también los jugadores que se han ido lanzando porque ya ha sido uno de los momentos más emotivos de una aceleración que va a quedar también en el recuerdo de la foto junto a esta vuelta de esta última vuelta Bueno, vamos a ver Cristiano con su hijo donde está Marcelo veamos también la foto de Nacho con la descendencia Insco también los tiene por ahí como el tío Haciendo en el momento de la chavalería para disfrutar con sus padres sus padres que son campeones de Europa Miguel Ángel Yo me quedaría con una cosa que he visto durante toda la celebración y es que más que un equipo lo que hemos visto en el día de hoy cuando estaban celebrando todos y cada uno de los jugadores esta undécima Copa de Europa dirigiendo a los aficionados es que son una familia la gran mayoría de los jugadores ha querido destacar que por encima del equipo está la amistad está la cordialidad está el compañerismo y yo creo que eso además es una de las grandes señas de identidad que ha hecho que el Real Madrid se haya podido levantar esta temporada ante las adversidades y conquistar esta duendécima Copa de Europa por encima de un equipo como digo son una gran familia y para mí es una de las cosas más destacadas que ha quedado en esta celebración en el Santiago de Europa estaba emocionado en Ancho esta semana en Ancho con su hijo todos con sus familias con el mío también fotografías impactantes y se vuelve a que se clavando se arrodilla simbólicamente ante la Copa de Europa ante la Bajona la más guapa la Bajona que siempre se va con la Bajona y siempre se va con el Real Madrid el recuerdo de la Bajona a Cheixé componente de la plantilla del Real Madrid también con que ha habido cantidad de momentos impactantes esa aparición que a esperar de Cristiano Ronaldo con su salto su grito que a mí me dijo los discursos en los parlamentos de los jugadores que se notaban emocionados desde el campeonato Rubén Yáñez hasta Cristiano Ronaldo pero la verdad es que es para quedarse con prácticamente todo que es una celebración que es la celebración de la felicidad del marivismo bueno, pues, salud malo a ver jugando jugando al fútbol Marcelo Conecto que te digo que es lo más único del mundo porque siempre está con un paro de los pies ahí vemos a más pequeñitos que pueden ser a la voz y esos son los demonios cuidados con los cables pero ya los vimos hace unos años pero ha crecido claro, claro ha crecido, ha crecido bueno, salud malo a la afición acompañados de estos chavales que están disfrutando pues como lo que son como hermanos el Marcelo ahora que se está y quedan los afiliados situados en esa parte del trajerío siempre la mano al escudo siempre la mano al pecho al corazón y en el corazón el escudo de Madrid señor se llama Marcelo en su balonación ha comentado que ya prácticamente está maravilla con lo cual no es campeón pero se siente un humor de la familia del Real Madrid son 10 años ya en lo que lleva Marcelo jugando y vistiendo la camiseta del Real Madrid y evidentemente su escudo un estado de satisfacción y de orgullo realmente espectacular y vemos por ejemplo Casemiro otro que se le sale el corazón maledita con la camiseta de la misma forma que a Luz del Marquez y a Cristiano Ronaldo que está viviendo yo creo que una celebración incluso me da la sensación y mucho más se motiva que la de hace dos temporadas acompañado de su hijo y una de las enfermedades como un niño de Guillo con su móvil y congelar y hablando de la salud de la ciudad ahí era uno de los artífices y de la Fidelín Ciudad también viendo a los canterranos habíamos visto a Nacho Cargondal Casemiro como recordaban algunos de ellos a todos los Casemiro y a todos los Tito Casillas como se fueron para volver posteriormente y vivir noches como esta con el Real Madrid se fueron para crecer pensaron que volverían y lo han conseguido bueno hemos visto ahí en Casemiro ahora mismo ya aparte que bueno refresca un poquito pero ahí aguantan los jugadores del Real Madrid con la vuelta al campo no se va prácticamente nadie aquí en el Belagio Arbeloa es una vuelta muy especial para Arbeloa esta sí que es la despedida ahora sí me habla donde fue la que estuvo real el día de Valencia y la verdad es que se va a llevar el recuerdo de esta noche como campeón de los Pabellanos al Valorero y gracias por atarnos Isco D'Artur que volvió a tener un defecto revulsivo en el Real Madrid como ya por él en la décima ya estábamos con ya una bala y ahora ha hecho la décima revulsivo en la décima Isco D'Artur estábamos con Marceo que ha aprovechado la ocasión de estas vueltas al campo para jugar un poco al fútbol que te has quedado con ganas ¿no? Sí veo el balón veo el sex y quiero jugar Marce que sueño es increíble poder dar esta alegría a la afición que siempre nos apoya y es lo mínimo que podemos hacer es dar la copa para ellos y venir aquí a ver a esta gente maravillosa es increíble ha sido un poquito duro este año Sí normal nos hemos empezado bien pero el míster ha llegado ha cambiado ha cambiado la vida del club en la temporada y hemos lo agradecido Enzo ya se ha ido ¿eh? Sí ahora en la próxima Vete a buscar Marcelo va a buscar a Enzo otra vez Hola estamos en el habitual Enzo el hijo de Marcelo en las buenas vistas a las declaraciones y también las celebraciones como Fede ahí con su hija en brazos disfrutando uno de los jugadores más queridos con la atención del Real Madrid y esta es la panorámica actual del Berraio Es un jugador que fíjate los años que llevan en el Real Madrid y yo creo que se hace justicia con la consecución de dos copas de Europa en la que tiene ya el futbolista con su vez y como tú comentabas aquí uno de los jugadores más ampliados más queridos es una banda de todo absolutamente dentro del terreno del juego y bueno ya sin más que les resolvamos volvemos a ustedes a la necesidad del galón bueno tenemos dos protagonistas tengo a James y a Salomé hola Salomé Salomé ¿y hola? hola ¿estás contenta? ¿ha ganado papá? ¿y qué le has dicho? ¿le quieres? me da mucho peso le ha dado mucho peso dame uno dame un beso para acá madre es un sueño ¿eh? sí es un sueño hecho en el general es algo único y bueno espero que puedan conseguir mucho tiempo pues a celebrarlo ya disfrutar enhorabuena Jesús para imagen también estaba en realidad con las más pequeñas que vayan también mirando a sus padres y lo que pueden hacer sus padres los más ejemplos también de sus padres mira la foto también lo que va a hacer es el chico bueno que vayan a jugar con las bebés ¿eh? buenísimo buenísimo está ahí el futuro ojo que ahí está el futuro buenísimo la imagen que no lleva una que lleva dos este grupo de futbolistas este trigo de futbolistas por su gusto con todos sus compañeros del Real Madrid estamos viendo también a Nacho que no sé si hay también una sensación de dejar al niño cerca o meter al niño dentro de la de la Champions si yo creo que se va a pasar un momento por la cabeza pero desde luego todos y cada uno disfrutando perfecto es el que es el balón el hijo de Marcelo siempre quiere balón ¿eh? y bueno Marcelo también se quedó con ganas la temporada ha terminado David ha terminado la temporada y justo pues está ahí con el hombre que nos ha hecho más felices otra vez Sissu bueno es que hemos hecho todo para conseguir lo que lo que todos los jugadores querían y bueno con esfuerzo con todo lo que bueno que han llevado dentro toda la temporada y al final es algo como siempre en este club algo importante hemos hecho pero como es este club me transforma yo recuerdo perfectamente algo que me dijiste hace muchos años que tu padre te haya enseñado que para conseguir las cosas había que poner mucho esfuerzo y mucho trabajo y mucho respeto ¿ha sido así? sí el respeto el trabajo y la seriedad las tres cosas eso es lo has conseguido con eso sí yo creo que sí y luego una palabra importante también pero yo creo que los jugadores la tienen también cuando juegan con humildad y bueno hemos conseguido algo importante la verdad pero estamos muy contentos por toda la afición porque también se lo merecen pero sobre todo los jugadores porque porque son ellos que están en campo y que luchan y que corren y bueno hay que felicitar primero a los jugadores gracias bueno pues feliz no se puede estar de otra forma pero no se puede estar de otra forma feliz tiene gran humildad trabajo ha repetido mucho otra vez más esas palabras sin seguridad que estamos hablando de un hombre que como jugador se caracterizaba trabajaba evidentemente pero con su talento se transformaba demasiado para inventar y se ha malo siempre hablado desde que cogieron el equipo en el mes de enero de trabajo sacrificios distrazo correr no hay que correr saber sufrir un mensaje al más que hay un positivismo en la hora de prensa previa todo eso y la calidad evidente de los jugadores nos ha llevado a la conquista de los 10 y más la que él tiene y a todos los jugadores lo dicen muchísima responsabilidad desde luego el reto para la temporada que viene para Sissú y el resto de compañeros que se me va Sissú y sus jugadores es mayúsculo porque son muchos los títulos que tiene el Real Madrid por delante y el listón está altísimo en apenas algo más de 5 meses de trabajo si evidentemente está muy alto se hace que que Cidal en tan solo ese tiempo que acaban de de comenzar ha ganado ya su primera topa del grupo a todos los entrenadores pero fíjate yo creo que hay que seguir siendo tremendamente optimista porque lo comentábamos anteriormente este proyecto este modelo nació hace algunos años y lo decía Sanzo Ramos en 3 años el Real Madrid ya ha ganado 2 ligas de campeones es un proyecto donde la gran mayoría de los futbolistas mante quizá el 60% o el 70% de la plantilla